Buen, yo y los Buen, 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 ¿cuándo? George Floyd, gracias por darle like directo Y me estoy mismo, George Floyd, espero que te la estés pasando súper bien Súper cool, súper espectacular, claro que sí, claro que Absolutamente, yes No, 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 no Te vendo un gato que Solo come, hace popó y duerme Este... No, gracias, no me gustan Los gatos Buen, eres un Buen Buen, eres un Buen Si han visto la serie de villanos Saben que es un Buen Son como los teletubbies 34 sí, pero No, no, oh No sé Tengo más rule 34 Y subiré esa rule 34 O sea, no a la página de Facebook Pero Wow ¿Será prudente subir esa rule 34? ¿Será prudente? ¿Qué tal si en un futuro me arrepiento de haber subido esa rule 34? Sí, ok, no la subiré yo Pero tienes permiso de subirla Y pasarme el link a donde la subas Mi estima es magníficita De preferencia La que me hiciste A... ¿Cómo se llama? A la página de rule 34 Puedes subir a la página de rule 34 La rule 34 que soy Del que soy participe La de villanos donde sale Black Cat Sí Justamente eso Ahí aparecen los Buen Pero es en el episodio 2 En el episodio 2 Cuando van al espacio Que en sí Lo único que falta aquí Es lo más difícil Solo falta lo más difícil Que es llevar a los aldeanos allá arriba Mi Buen Winnie amigo ¿Dónde? Aquí debería ver Aquí está Pam Puertas No queremos vallas Pam 24 vallas Vallas Pues venga El mejor chiste de la vida Eso de acá Eso de acá Listo mi hermanote Como Como debe de ser ¿Qué pasó mis winnies? Listo Puedes venir Uno Ok Va a haber espacio Para cinco pelados Ese no se ha ido así ¿Dónde está mirando? Uno Dos Yo con cinco doctorados En comedia Y son pocos Son pocos Yo tengo unos doctorados En comedia Extremos Es más Vamos a abrir Mi Mi apá Con cinco doctorados En comedia ¿Quién pidió verga? Porque no Ok No vamos a Decir Esas palabras Pero Pero por otro lado Estamos en cual deanos Los winnies insanos Y yo cuando Ok ok Ya se fueron cinco Ah ah Ocho Pam Bueno seis Bueno siete Hay siete aquí Necesitamos winnies insanos Primero romper Todo esto de aquí Yo yo pedí ¿Tú qué? Ya no me acuerdo ¿Tú pediste qué? Ya ni sé qué dije Pero yo pedí La 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 Yo fanboy Y también yo Una Yo tortuga No Yo quiero mil rules 34 sobre mí Muy fan Ok Tenemos que bajar esto Supongo que esto lo termino de hacer mañana Bueno y por mañana me refiero a En la noche Porque quiero avanzarle más a este mundito Ya para tener las dos granjas de aldeanos Mi compa el wewini Ouch Nos vamos a vivir Que allá donde está la iglesia sería muy bien otra granja de aldeanos Bueno no otra granja de aldeanos Sino Con quien quieres que te haga Eh con quien quieras O conmigo mismo otra vez O yo solito O lo que sea Con lo que guste ciertamente Aquí la artista eres Ok Ok creo que si llego hasta arriba No creo que no llego hasta arriba Pero para eso tenemos esta técnica milenaria Para llegar hasta arriba en Minecraft Wow Lechuga No Como Ok quitamos esto hasta arriba Si llegamos Si llegamos Si llegamos No No llegamos Tenemos que subir Tenemos que subir Si llegamos hasta arriba No Ok si era mucho hasta arriba Se cancela Esta técnica milenaria Mejor lo hacemos bien Quitamos esto de aquí Y mira hermano Ya Este pico bastó Si me gusta más hacerlo con tierra al parecer Porque es más fácil de quitar Con tierra es mucho más fácil de quitar todo esto Quitamos esto aquí Quitamos esto acá Quitamos esto de este lado Haz un water drop Carla Un water drop Carla no creo La verdad Es muy peligroso Es muy pegriloso Lo siento Un water drop Es muy pegriloso Vamos a hacer Que te parece Voy por una pala En vez de un water drop Hago una pala Ok listo Una pala Aquí tenemos dos Pero las vamos a ocupar Mira Ahí hay otro golem Aquí puro Hider drop Puro hider drop Se muere No, no, no No vamos a intentar hacer water drops Como siempre No quiero volver a fallar Con ese aire drops Tierra drop Un bloque de piedra drop Así Sería un rock drop Y suena muy bien Un rock a drop Es un rock drop Es un rock drop Bueno Es un espectacular Un rock drop ¿Qué hiciste? ¿Hiciste un rock drop? Efectivamente Hice un rock drop Pasamos por aquí Mi rock drop Bedrock drop Bedrock drop Dilo muchas veces Bedrock drop Bedrock drop Está extraño Decirlo muchas veces Buen mechuga Chambeador Efectivamente ¿Tú piensas que es fácil? No Pero cruzarse Para el otro lado Es chambearle diario No Aquí el que no chambea No la arma El que no chambea No la arma Por cierto Recuerden darle like Seguir a la página Compartir Si es que pueden compartir Este Toda la interacción Que puedan hacer Este Que dar un me divierte Dar un me gusta Dar un me encanta Yo se los agradecería Demasiado Miguel Alexander ¿Cómo estás mi estimísimo Miguel? ¿Cómo te encuentras? Te reto ir a una mina Lechuga se sabe la de chambear Efectivamente Me sale la de chambear Pero es que aquí hay una mina Y solo es esto Es la única mina que hay Aquí no hay minas Aquí no hacemos eso De ir a minas Ok Solo necesitamos meter A cinco aldeanos allá arriba Cinco aldeanos allá arriba ¿Cómo meto cinco aldeanos allá arriba? Vemos Vemos Interesante Cómo los voy a hacer Llegar hasta acá Javier Juárez Gracias por darle like directo A mi estimismo Javier Espero que te la estés pasando Súper bien Súper cool Súper espectacular Mi buen Javier ¿Cómo andas? Hacer armadura de diamantes Si estaría bien Pero no tengo diamantes Estaría espectacular Hacerme una armadura de diamantes Tengo el pequeño inconveniente De que no tengo diamantes Solo me faltan los gigantes ¿Cómo estás mi estimísimo Robles? ¿Cómo te la estás pasando? ¿Para cuándo directo jugando Poe de nuevo? Uff Directos de culto Miguel Robles Gracias por darle like directo Espero que te la estés pasando Súper bien Súper cool Súper espectacular Tira que sí La recap Absolutamente Ya es mi hermano Espero que te esté gustando El directo Y si no te gusta Ahorita le echo más ganas Tal cual Búscalos Interesante Pero es difícil Buscar diamantes